La ciudad campera, todo paisaje es muy bello y por eso tiene el sello de un altar en la cordillera. La paloma sabanera, nos encanta con su brino todo ese ambiente divino, embellece cada altura por el verso y la cultura, cidra es el mejor camino. Para el verso y la cultura, cidra es el mejor camino.